Música Lo único que yo sé es que mi niña murió así, como que dicen mano de médico, porque la niña me presentó una bolita aquí, como que le había picado un pajarito, pero tampoco sé, porque hay muchachos jugando ahí, uno en barrio, ya usted sabe. Pero la llevaron al hospital, me la inyectaron y me la mandaron a la casa. Después volvió y se me dio hasta con fiebre, entonces volvieron y la llevaron y volvieron y la mandaron a la casa. La duraron 40 minutos, según me dice la mamá, porque no fue yo que la llevé, fue su mamá. Y le dijeron llévatela que ya está bien, ya no tiene fiebre. Y la niña el otro día amaneció caminando, comiendo, qué sé yo, la faena de niño. Y la niña, pero cogía agua, porque parece como que le dolía el piecito. Bueno, y se pasó el día, comió, la bañan, la cambian, su vida diaria. Entonces viene donde mí, para que yo le dé un beso, me pide agua, le doy el agua, no me la tomó. Me dice que quería jugo, no pude comprarle jugo, porque eso es lo que me da tristeza, que ella me pidió jugo y yo no me lo dije. No le pude comprar jugo porque no puedo caminar y no pude ir ahí colmado y estaba esperando a un muchacho que viniera. Entonces viene un amiguito de ella que vive al lado, un muchacho, un muchacho muy sano, muy serio, muy trabajador. La llevamos el domingo, tenía una picada en el pie, la llevamos, caliente, con una fiebre. La llevamos allá, cuando la llevamos, no me hagan hacer el agrame ni nada, ni análisis ni nada. Eso fue una vacuna. Váyanse. Cuando me atendían, eso no me atendí nada, porque eso fue una vacuna para que íbase para casa y ya. Tienes saber dónde tiene la niña. Para mí que eso fue lo que la mató a la muchacha. ¿Ustedes la habían llamado dos veces por fiebre? Sí, dos veces por fiebre. ¿Y qué ellos le dijeron más o menos? Nada, eso fue una inyección, iba a irse para su casa. ¿Y luego cuando, en el momento que la niña falleció, que ellos le dijeron que por qué podía ser? Ellos nos dijeron que fue un infarto que le iba a dar uno aquí y otro allá. Que después le va a ir a la comida, que le iba a dar, que le iba a dar para un pulmón. ¿Qué mentira? Eso fue lo que nos dijeron a nosotros allá, a mí y a la mujer mía. Cuando la niña falleció, una doctora salió y nos explicó eso a nosotros. Que se fue a la venda de comida, que le habían dado para un pulmón. Que después fue el infarto, que a uno le había dado un infarto aquí y otro allá. ¿Y ya falleció allá en el hospital? En el hospital, y llegó vivo allá. ¡Suscríbete al canal!